Hola, soy Conrado Moscoso, atleta boliviano, campeón en el racquetbol. Aparte de todo eso, me gusta mucho la comida y me gusta ver películas. Y esto es Sin Filtro. Soy un atleta boliviano, de repente que un niño que jugaba fútbol, desde los 8 años que fue obligado por mi padre para jugar racquetbol, y ahora dignamente represento a un país entero, un racquetbolista de cepa, un racquetbolista boliviano. He conseguido títulos grandes, tanto a nivel internacional, nacional y departamental. Y esta es mi historia. Bueno, yo tenía como que 8 años, cuando ya empecé en lo que era el racquet, ¿no? Con mi papá, era racquetbolista y tenía mucha idea también de todo eso. Empecé como que a entrar en esa disciplina, ¿no? del racquet. Y bueno, que empecé a entrenar mucho más, empecé a tener mi primer título departamental, mi primer título nacional, entonces como que me gustó mucho más la idea. La verdad que implica mucha disciplina, mucha constancia, sobre todo, de repente dejar muchas cosas de lado para poder llegar a alcanzar ese sueño. Con todo el corazón creo que es suficiente para que esa persona pueda tener, creo que esa gloria, ese alcance, o de repente llegar a ser exitoso en la vida. El trabajo duro, el trabajo digno también es bien recompensado. Un ejemplo muy grande, jugué a un torneo que fue en Cochabamba. Era actualmente, bueno, se puso 59, lo que viene a ser una gente profesional. Y tenía que jugar a la final con su número 2, entonces salí campeón en ese torneo y pues de ahí rescaté algo muy, muy cierto, ¿no? Entonces que el sacrificio y también la humildad que aún no lleva puede hacer que logres mil, mil, mil cosas, cosas incluso que una persona jamás imaginaba. El apoyo que también hace muchísimo el tema de mi familia, igual que la verdad me levanta muchísimo los ánimos para que esté a diario, tener todo un país junto contigo, el tema de apoyarte, de poder estar presente ahí. Pero yo lo siento que el triunfo es para todos porque voy representando a un país, un país que amo mucho, que lo llamo en mi corazón. Y creo que una alegría muy grata es de poner siempre a Bolivia en lo más alto, que es lo que vengo y quiero seguir haciendo. La verdad yo veo en el deporte a Bolivia como lo máximo. Creo que de repente hemos venido demostrando mucha potencia mundial, a lo que voy un poquito más al racket. Creo que a Bolivia la veo ahí, ahícito de estar, entre los puestos número 1 y 2. Así que cosas imposibles creo que no existen. La verdad que tengan ese sacrificio, tengan también como esas ganas de salir adelante, de ponerle mucha fe a su trabajo y van a ver que todo, todo es recogiendo y la recompensa es muy grande. Bueno, soy fan, fan como dispensionero de la comida, todo, me encanta hacer de todo un poco. Creo que lo que mejor me sale es el tema de las pastas, el tema del plato típico de Cuchamara, que es el pique. También muy fan de mi comida tradicional como chiquisaca, que es el chorizo chiquisacaqueño. Soy Conrado Moscoso y esto fue Sin Filtro.